Investigaciones en el 2013 por la Universidad Nacional Autónoma de México demuestran que los antiguos clascaltecas asentados en el valle de Cacazclas Ochtécat fueron los creadores de la talavera. Tras un trabajo de rescate y salvamento arqueológico, hallaron cerámica blanca que demuestra la habilidad de los habitantes de este lugar, quienes fusionaron sus conocimientos con la técnica española. Una de las zonas de claxcala con personas que poseen esta habilidad es San Pablo del Monte, que por su tradición familiar se ha conservado esta actividad económica. Talavera Ramos Corona, dirigida por los hermanos Ramos, es muestra del amor y perseverancia de esta artesanía ancestral. Diana y Abel recuerdan con ilusión cómo nacieron bajo esta artesanía inculcada por sus padres. Sí, me acuerdo, desde chiquita yo jugaba más con el barro y de ahí poco a poco mi papá nos fue enseñando que fuéramos pintando y pues hasta ahorita que ya estamos, ahorita estoy a cargo del taller y pues aquí trabajando. Un orgullo, nos da mucho gusto pues seguir en lo que nacimos y hacerlo bien con mucha dedicación, con mucha responsabilidad, para que no se pierda esta tradición que traemos desde mis abuelos. El proceso inicia con tres diferentes barros a través de una mezcla para que por medio del torno o el molde, totalmente a mano, se formen las piezas, cada una con un tiempo de 30 minutos para entrar por primera vez al horno por 7 horas con una temperatura de 1000 grados. Después de este proceso las piezas se cubren con cerámica para esmaltarla e inicia con el decorado. Trinidad Shalcan explica cómo inicia su proceso de creación. Cuando uno inicia así es ya diseños establecidos, pero uno va avanzando ya, va mejorando o inventando más que nada. Sí, de hecho ahorita hay un ejemplo, se llama estercidores que son como guías, pero ahorita en este tipo de tiempo ya no los utilizo, ya todo es en la mente, en la cabeza. El tiempo de decoración depende de las piezas, a pesar de tener una experiencia de 17 años, el joven recuerda su pieza más difícil. Los cuadros, pero es lo que de hecho más me gusta. Hace un año tuve un cuadro que de hecho casi me hizo llorar porque era el rostro, volverlo a hacer, volverlo a hacer, porque acá en lo que es la talavera no sabes cómo va a salir, si se llega a correr el color o no. Y fue para una iglesia, pero me salió muy bien. Y ese es el trabajo más grande, pero ese sí me hizo sufrir, desde todos los efectos, es lo que más me gusta más que nada. Una vez pintadas las piezas para expresar múltiples colores, entran al horno para adquirir su brillo y forma final. Ante una baja de ventas y para no perder esta artesanía familiar, los jóvenes solicitaron un préstamo por más de 13 mil pesos al Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, mismo que fue otorgado sin complicaciones. Pues fue muy rápido, nos resolvieron en, pues como en 10 días y sí, gracias a Dios, pues sí nos apoyaron y eso nos va a ayudar muchísimo para comprar nuestros materiales que necesitemos. De momento porque hubo un poco baja de ventas y la necesidad de obtener dinero para comprar material. Mientras nosotros tengamos materia prima, podemos seguir trabajando, porque la fuerza de trabajo la ponemos nosotros. Y como es un, pues se puede decir que un taller familiar, pues aquí estamos de todos los días. Una pieza tiene una duración de 15 días promedio, al mes logran fabricar más de 600 piezas de los más de 100 productos que tienen. Sus principales clientes están en la región y en el estado de Guadalajara, y actualmente brindan empleo a 8 personas. Diana y Abel apuntan que es el amor a la talavera que se preserva de generación en generación. Yo creo que el gusto y el amor que tenemos por el trabajo que hacemos, yo creo que es eso, más que nada lo hacemos con amor. Somos libres de hacer lo que podamos hacer, ¿no? Nosotros nacimos en esto, crecimos en esto y pues tenemos de cierto modo como que el amor, el sentimiento por mantenerlo. Porque en algunos años, pues nuestros hijos se dedican a lo mismo que hacían nuestros padres. Que esta tradición no se pierda. Debemos de luchar por mantener nuestra cultura, que es algo que nos representa en el país y también a nivel internacional. El proyecto pretende avanzar y se prevé abrir un establecimiento de venta al pie de la vía corta para exhibir el producto. Talavera Ramos Corona actualmente se ubica en la avenida Ayuntamiento Poniente, número 60, del barrio de San Sebastián, en San Pablo del Monte. Leonel López, Sistema de Noticias.